Gracias también a todos los que se han registrado en el movimiento vivamexico.org Movimiento vivamexico.org, gracias, gracias, ya en tan solo días, en tan solo dos días, en tan menos de dos días sin promoción de nada, simplemente lo he hablado en un par de ocasiones aquí en Facebook y yo creo que más de 7 Twitter son muchos, no hemos hecho ninguna gira, no hemos hecho ningún video todavía invitando y sacaron redes sociales, en fin, todavía no empezamos, en menos de dos días ya 10.000 mexicanos se han registrado como afiliados al movimiento restaurador Viva México, los que todavía no se han registrado si pueden hacerlo, estamos todavía con temas técnicos, no se podían registrar algunas personas mexicanos que viven en Estados Unidos o en otros lugares, ya estamos arreglando ese tema, pero es que tienes que empezar porque si te quedas, a ver, si dices vamos a empezar cuando todo esté perfecto, pues nunca empiezas o te tardas mucho, hay que empezar la misión y después vas arreglando las cosas porque si no, no te avientas y yo soy de la idea de que hay que empezar, si traes el llamado, empieza y vas prueba y error vas corrigiendo en el camino, pero ya empezaste, si no, si te vas a quedar hasta que las cosas estén perfectas gracias también a todos los que se han registrado en el movimiento viva mexico.org movimiento viva mexico.org, gracias, gracias ya en tan solo días, en tan solo dos días en tan menos de dos días sin promoción de nada, simplemente lo he hablado en un par de ocasiones aquí en facebook y yo creo que más de siete twitter son muchos no hemos hecho ninguna gira no hemos hecho ningún video todavía invitando y sacaron redes sociales en fin, todavía no empezamos en menos de dos días ya diez mil mexicanos se han se han registrado como afiliados al movimiento restaurador viva mexico los que todavía no se han registrado si pueden hacerlo estamos todavía con temas técnicos no se podían registrar algunas personas mexicanos que viven en Estados Unidos o en otros lugares ya estamos arreglando ese tema pero es que tienes que empezar porque si te quedas a ver si dices vamos a empezar cuando todo esté perfecto pues nunca empiezas o te tardas mucho hay que empezar la misión y después vas arreglando las cosas porque si no no te avientas y yo soy de la idea de que hay que empezar si traes el llamado empieza y vas prueba y error vas corrigiendo en el camino pero ya empezaste si no si te vas a quedar hasta que las cosas estén perfectas miren esa fue mi experiencia en Sound of Freedom yo tenía el 10% del presupuesto imagínense para una película independiente aventarse con el 10% del presupuesto y empezar la preproducción es una locura es una locura pero sentí el llamado de hacerlo tienes que empezar tienes que empezar los niños no pueden esperar tienes que empezar es que solamente tengo el 10% pues empieza con eso es mejor que no tener nada por lo menos tienes el 10% del presupuesto aviéntate y esa misma adrenalina te da la presión hace que empieces a caminar en agua se tiene que tener mucha fe por eso en un principio le puse a una de mis productoras Santa Fe Fions porque se necesita una Santa Fe para hacer cine porque es muy complicado es muy difícil sobre todo si eres cineasta independiente vas contra corriente vas contra el sistema eres el retador del sistema pero además el cine es muy caro entonces recaudar los fondos es complicado pero bueno empezamos y miren lo que pasó un milagro después de 8 años la película independiente más exitosa en la historia película independiente película independiente hecha por mexicanos más exitosa en la historia con doble propósito además no solamente tocar corazones sino crear conciencia no solamente entretener sino abrir los ojos de la audiencia invitándolos a que se conviertan en embajadores de la libertad entonces bueno familia pues gracias nuevamente les decía esto porque la plataforma apenas la estamos adaptando aquí en México estamos prueba y error hay mucha gente que no se podía registrar ya estamos resolviendo algunos de los problemas vamos empezando les vamos a mandar un mensaje a todos los que ya se registraron y a partir de ahí vamos a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer va a haber vamos a interactuar muchísimo va a estar muy padre pero paciencia esto fue de o lo hacemos ahorita o cuando y ya pues yo creo que ya van más de 10 mil personas 10 mil mexicanos porque obviamente el movimiento es un movimiento para transformar nuestro país México todos son bienvenidos obviamente a ayudar pero para lo que se necesita la misión la estrategia y lo que estamos haciendo tienen que ser personas que tengan vamos que sean mexicanos ya sea que vivan en México o en cualquier otra parte del mundo y bueno vamos muy bien vamos muy bien viene una gira más adelante y vamos a a trabajar muy duro familia la vida es muy corta uno nace y muere lo que importa es lo que haces en medio y no te vas a llevar nada no somos dueños ni de nuestro cuerpo no te llevas nada más que las acciones nada material te llevas todo lo que hiciste por los demás de quien hablaste bien de quien hablaste mal mentiste no mentiste manipulaste pisaste alguien para subir todos somos culpables a una medida o a otra pero todos somos culpables el que se sienta libre de culpa que lance la primera piedra entonces todos somos culpables estamos en un proceso de convertirnos en la mejor versión de nuestras personas es un proceso es complicado es difícil es complejo pero se puede con la ayuda de Dios solo no se puede es muy complicado más complicado todavía porque imagínate por mérito propio pues ni a la esquina llegas somos instrumentos como siempre lo lo he dicho aquí instrumentos desafinados rotos unos más desafinados que otros pero todos desafinados y solamente en las manos de Dios Él es el único que puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados si crees en Él si depositas tu confianza absoluta en Él te abandonas en Él y dices las palabras de la Virgen María he aquí he aquí el esclavo del Señor hágase en mí según tu palabra según tu voluntad estoy aquí para servirte envíame a donde tú quieras y ayúdame a entender cuál es la misión por la cual fui creado y ayúdame también a obedecer esa misión a obedecerte a ti Dios mío no a mis pasiones no a mi a mi soberbia a mi vanidad a mi ego entonces es un proceso complicado difícil amar no es fácil amar como Dios pide que hagas ¿no? a todos de manera incondicional entonces por eso rezamos para eso rezamos para que Dios nos nutra nos dé lo que necesitamos para hacer simplemente lo que nos toca hacer lo que nos toca hacer amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano a nuestro prójimo como a ti mismo parece fácil no lo es no lo es y la fe también es un regalo es una gracia es un don un misterio porque unos sí y otros no bueno yo no sé lo que sí sé es que si tenemos algo de fe porque tampoco podemos saber cuánta fe tenemos no hay un medidor ¿no? a ver tengo el 80% de fe en este momento ¿no? no sabemos pero si estamos aquí es porque tenemos algo de fe algo aunque sea poquita pero aquí estamos agarrados de ese hilo ¿no? y le pedimos a Dios que incremente nuestra fe que aumente nuestra fe y le pedimos por todos nuestros hermanos que también reciban ese don es más fácil es más fácil si de por sí la vida es está llena de espinas también el camino flores y espinas entonces cuando hueles una rosa pues huele increíble ¿no? es hermosa la rosa pero la la agarras sin darte cuenta y te espinas y te duele bueno así es la vida altas y bajas rosas y espinas pero todo tiene una razón de ser todo tiene una razón de ser por eso le pedimos a Dios también ayúdanos a no quejarnos ayúdanos a no quejarnos a llorar a la llorería aquí vamos a entrarle con todo pidiéndole la fuerza que necesitamos para caminar en este en este camino lleno lleno de piedras rosas espinas hay de todo y además en la viña del Señor hay de todo por eso yo no sé cómo cómo puede uno caminar sin agarrarse de la mano de Dios es difícil es difícil cuando vienen las cuando vienen las tragedias las enfermedades la muerte de un ser querido es difícil el vacío que experimentas cuando pierdes a tu papá a tu mamá o a un hijo a tu hermano a tu tío tu mejor amigo tu esposa uno pasa por pruebas y yo no sé cómo le hace una persona que no no le interesa tal vez tener fe cuando vienen esas pruebas que es difícil mis respetos no sé cómo le hacen yo no puedo yo no podría yo prefiero agarrarme de aquí del rosario por lo menos no es que no es que el dolor se vaya no simplemente recibes una fuerza para enfrentar lo que venga con con una mayor sabiduría que es la que puede tener uno humanamente hablando no y y le da un sentido trascendental a todo lo que humanamente a veces no no alcanzas a ver o no alcanzas a entender o a comprender primero hay que darle darle gracias a Dios por por la fe poquita mucha si tienes algo de fe ya ganamos ya ganamos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conservar y aumentar la fe y a pedir por nuestros hermanos también los que tal vez no por experiencias o por lo que sea tal vez hubo malas experiencias también eso sucede cada quien habla como le va en la feria como dicen no si alguien tuvo una mala experiencia pues obviamente si yo me pongo en sus zapatos tal vez tampoco tendría tendría fe por eso Dios es justo por eso Dios nos pide a no juzgar el interior de la persona porque no sabemos no sabemos cada quien es un mundo cada quien es una historia puedes juzgar las acciones obviamente estamos llamados a juzgar las acciones si tú ves a alguien con un bate detrás de un niño y lo va a agarrar a batazos pues no me lo que diga yo no voy a hacer nada porque quién soy yo para juzgarlo obviamente estás llamado a hacer un juicio y a intervenir y a parar ese atropello esa injusticia pero el interior de la persona solamente lo juzga Dios nada más él es el que entiende por lo que estamos pasando quiénes somos de dónde venimos qué nos ha pasado y todos todos tenemos la enfermedad del ego todos todos yo levanto no una mano las dos manos las dos manos es una enfermedad que solamente se quita con la gracia de Dios pero todos todos padecemos unos más unos otros unos perdón unos más que otros pero otros menos otros más pero todos padecemos de esa enfermedad el ego la soberbia la vanidad todas estas cosas te matan te matan a todos a todos y es complicado y es difícil y hice una entrevista hace unos minutos con Julio y bueno pues obviamente termina la entrevista y te quedas pensando ay me hubiera gustado decir esto y el otro y el otro pero bueno es lo que hay fue lo que se dijo fue lo que se dijo ah debí mejor haber dicho esto no le debí haber dicho esto o el otro pero es lo que hay y ya se fue no puedes parar no puedes editar y al final del día bueno uno aprende de esa experiencia te preparas para la próxima en la próxima dices lo que querías decir que no se pudo decir en esta ocasión y aprendes y vas mejorando pero a veces cuando eres no sé perfeccionista también es un arma de dos filos porque al final del día si te duele algo es el ego es que no salió como yo quería es que debí haber dicho esto no es lo que hay ya diste lo que tenías prepárate supérate y la próxima pues mejora y ya no pasa nada tranquilo te van a criticar te van a decir unos te van a tirar otros te van a tirar y ¿qué tiene? no pasa nada no tomar nada personal nada personal hay que seguir avanzando con cada quien con sus ideas yo no puedo juzgar a otra persona por pensar de esa manera porque si yo vea estos zapatos tal vez pensaría igual no sabemos no sabemos igual allá para acá entonces tenemos que entendernos tenemos que comprendernos es complicado es muy difícil no digo que sea fácil pero hay que intentarlo yo lo intento me caigo 20 veces al día ¿no? 30 veces al día pero ahí estoy en la lucha en la lucha en la lucha en la lucha aprendiendo escuchando tratando de y al final del día pues solamente Dios es el que va a juzgar a cada una entonces tampoco me interesa que piensen de mí o que porque también te vuelves loco que es soberbia tan más grande querer agradarle a todo el mundo pues monedita de oro nadie es entonces hay que aprender hay que aprender a ser feliz con lo que uno tiene y con lo que es hay que mejorar hay que superarse hay que pedirle ayuda a Dios y ahí vas poco a poco hasta que llegue el fin te vas no te llevas nada y después cara a cara con Dios los que crean eso yo creo en eso me preguntaba Julio en la entrevista sobre pero es que tú quieres imponer no, no yo no voy a imponer no puedo imponer nada ni Dios impone libre albedrío pero tampoco voy a dejar mi fe a un lado solamente porque a alguien le molesta yo acepto a la gente como es acéptame ser tolerante hablando de tolerancia bueno soy católico y como siempre he dicho Dios me acompaña a todas partes digan lo que digan van a decir de todo que si usa la religión que si no la usa que si reza que si no reza que si es congruente que si es incongruente que si esto que si el otro que si a ver somos seres humanos imperfectos y vamos tratando de mejorar en el día a día y que nos va a juzgar al final es Dios a él vamos a rendir cuentas y que tenga misericordia de nosotros porque si levanta la mano de la justicia nadie se salva no nos salvamos no hay manera gracias a su infinita misericordia tenemos ahí una tenemos una oportunidad y gracias por sus oraciones gracias a todos los que a todos los que han rezado por mí y siguen rezando por mí y por mi familia gracias 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 de todo corazón gracias yo también rezo todos los días por ustedes y aquí estamos familia usando las redes sociales para invitar a la gente a rezar más Dios no te quita más que lo que te estorba no tengamos miedo no tengamos miedo fíjense que al principio si da miedo pero hay que pedirle a Dios que nos quite el miedo yo a mis 28 años cuando le hice esta promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera a mi familia a mi comunidad hispana y sobre todo a mi fe cuando hice cuando hice esa promesa repito le hice la promesa a Dios y a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe mi familia o mi comunidad hispana y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo cuatro años perdí todo todo y claro al principio y qué voy a hacer y de qué voy a vivir y mis papás no pueden saber tengo ya 28 años cómo es posible y mi cuenta de banco iba tic 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 bajando 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 perdí los amigos que tenía en ese entonces porque empecé a tomar decisiones que para muchos eran muy extremas muy radicales por lo tanto pensaron muchos de amigos que tenía en aquel entonces los que yo pensaba que eran mis amigos pensaron que me había vuelto loco y tal vez sí me volví un poco loco una locura de amor a Dios y en el nombre en el nombre de la gratitud pues yo empezaba a tomar decisiones que a muchos les espantaban que muchos no creían en 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 cómo yo estaba llevando las riendas de mi vida y cuando al principio pues claro que es difícil dónde voy a vivir qué va a pasar estoy rechazando proyectos ojo no me quedé sin trabajo porque no había trabajo llegaban ofertas de trabajo de mis managers agentes publicistas pero eran guiones eran proyectos que hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer entonces me la pasaba rechazando proyectos por eso también mis managers pensaron que me había vuelto loco pero cómo es posible que digas no a esto bueno porque no va con mis principios pero estás loco pues sí tal vez estoy loco pero es que antes hacías bueno antes si la gente cambia pues ya no pero es que es una película es más que una película sí pero es que es un proyecto que te va a ayudar para que llegues a yo que llegue a dónde pues esto te va a ayudar a que a que seas más grande para quién más grande para quién para qué quién quiere ser más grande y a costa y al precio de cuál es el precio a costa de qué no pero es que esto te va a ayudar a ser una estrella de qué tipo de estrella es que no saben ni siquiera lo que quiero y si no saben qué es lo que quiero ahora como ustedes managers agentes publicistas abogados me van a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar si ni siquiera saben qué es lo que yo quiero ahora ustedes saben lo que yo quería antes pero yo ya no soy el de antes yo tengo ahora una nueva misión una nueva visión y la gente cambia todos los días para bien o para mal el hecho de que fuiste de una manera no significa que estás condenado a ser siempre de esa manera no puedes cambiar claro que puedes cambiar todos los días podemos cambiar si quieres si no quieres cambiar bueno pues entonces es una decisión tuya pero de que puedes si quieres se puede claro que se puede entonces no me entendían entonces yo rechazaba esos proyectos hasta que me quedé literalmente yo antes pensaba que lo tenía todo en la vida en mi medida por un lado y por otro lado no tenía nada estaba vacío no sabía qué era lo que me faltaba y años después perdí todo lo que yo creía que era todo por un lado pero por el otro lado encontré todo lo que vale la pena en la vida la verdadera libertad que no es lo que yo creía antes hacer lo que se te pegue la gana no más bien hacer lo que es correcto esa es la verdadera libertad de lo contrario hacer lo que se te pegue la gana te vuelves preso de tus pasiones de tus vicios eres un prisionero de tus pasiones de tus vicios de esos malos hábitos que se convirtieron en vicios después de repetirlos muchas veces entonces encontré la verdadera libertad hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y por un lado fíjense nada más mientras yo ya no tenía absolutamente nada incluso algunos miembros de mi familia estaban un poco espantados porque oye qué vas a hacer ya cuando se enteraron obviamente de que no estaba trabajando de que estaba yo tratando de armar una productora de cine pero para ellos no estás trabajando no, si estoy trabajando en un proyecto está echando raíz toma tiempo lo que ya no quiero hacer es lo que hacía antes pero ¿de qué vas a vivir? bueno ya veremos tengo piernas tengo brazos estamos vivos tengo paz soy feliz vamos a ver qué quiere Dios en este nuevo caminar y fíjense después de después de encontrarme en ese camino con Alejandro Monteverde y Leo Severino montamos una productora de cine en la sala del departamento donde yo vivía en Los Ángeles en ese entonces y ahí comenzamos esta productora de cine con esa visión con esa misión de hacer películas con propósito con mensajes trascendentales y el primer proyecto después de cuatro años de perderlo todo viene esta película llamada Bella que termina ganando el Festival de Cine de Toronto del 2006 el People Choice Award el premio a la audiencia película que se estrena en más de 25 países y que una película por vida que ha salvado miles y miles de vidas hasta el día de hoy sigo recibiendo hasta el día de hoy sigo recibiendo llamadas mensajes donde me cuentan historias de mamás que estaban embarazadas ya con cita para acabar con el embarazo abortar y gracias a Dios después de ver Bella cambiaron su manera de pensar y se quedaron con sus bebés y me cuentan sus historias y muchos de esos bebés cientos de esos bebés los he cargado y la satisfacción no hay nada no hay ni 20 Oscars nada ningún premio no hay nada 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 que se compare con tener en tus brazos a un ser humano que no iba a vivir que no iba a ver la luz del sol que ya estaba camino al matadero y gracias a Dios por medio de la película Bella la mamá cambió su manera de pensar y se quedó con su bebé y muchos de esos bebés los he cargado y la satisfacción es enorme enorme increíble increíble entonces les digo esto porque hay veces que uno en el temor en el miedo de es que si hago las cosas de acuerdo a Dios voy a perder vas a perder lo que te sobra nada más al principio difícil pero de la mano de Dios es más fácil es más fácil y Dios no lleva a los hombres a las aguas profundas para ahogarlos sino para purificarlos y limpiarlos entonces Dios más uno es un ejército quien como Dios nadie como Dios entonces tengamos confianza en Dios hay que eso sí hay que estar dispuestos a morir a uno mismo para que sea Dios quien viva dentro de ti y humanamente obviamente pues es difícil pero con la gracia de Dios se puede es posible es posible y además Dios nunca nos prometió que iba a ser fácil nos dijo que iba a valer la pena eso sí vale la pena fácil no es fácil no es entonces estamos en este camino vamos a darle lo que Dios permita lo que Dios ponga en el camino vamos a vamos a entrarle sin miedo como un búfalo con la fuerza de un búfalo y vamos aprendiendo te caes te levantas te caes te levantas pero no te quedes ahí parado como bien lo decía Santa Teresa de Calcuta si puedes volar vuela y vuela alto si no puedes volar corre pero corre muy rápido si no puedes correr camina pero camina bien que se sienta que va Dios contigo nadie caminando cabizbajo no 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 con la frente en alto bien si no puedes caminar pues entonces gatea pero por el amor de Dios no te quedes parado no te quedes parado cruzado de brazos no 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 muévete de ahí viene la palabra movimiento somos un movimiento porque nos estamos moviendo porque el corazón se mueve late porque estamos vivos porque hablamos porque caminamos muévete muévete hacia adelante hacia Dios hacia el norte hacia arriba muévete no te quedes parado cruzado de brazos porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada parada cruzada de brazos y ya no sería gente buena porque es parte del problema entonces vamos a vamos a movernos siempre siempre con Dios por eso cuando me dicen es que aquí Dios no es bienvenido pues siempre lleva a Dios contigo siempre ser respetuoso si amable si perfecto a veces no me falta pero ahí voy ahí voy ahí voy recen por mí para que para que Dios me siga quitando lo que lo que me estorba para que Dios me siga quitando lo que no me ayuda a a caminar a correr a volar entonces yo rezaré por ustedes para que también suceda lo mismo pueden estar al 100 en su máximo potencial yo quiero estar al 100 yo si quiero estar en mi máximo potencial yo si quiero convertirme en la mejor versión de mi persona por eso todos los días le pido a Dios ayúdenme a hacer lo que me toca hacer igual ustedes vamos a pedir los unos por los otros para que alcancemos esa meta y para que el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz no se envano este sacrificio que Dios hizo murió por ti murió por mí el sufrimiento no se puede comparar ni siquiera no lo podemos imaginar la pasión de Cristo lo que hizo por nosotros por ti y por mí que no sea en vano que no sea en vano meditemos en lo que tuvo que pasar el Hijo de Dios Dios mismo para nuestra salvación todos los días hay que ver la cruz y aquí viendo la cruz es el remedio si con la cruz si viendo la cruz no mejoramos no tenemos remedio pero aquí está el remedio meditar la cruz todos los días y pedirle a Dios que nos ayude y que no sea en vano lo que Él hizo por ti por ti por ti por mí sino que gracias a lo que Él hizo vamos derechitos a Él de todo corazón arrepentidos vamos a pedirle a Dios que nos perdone de todos los pecados que hemos cometido desde el primero hasta el último recuerden lo que Jesús le dijo a Santa Faustina que todos los pecados todas las faltas todas las ofensas todas las ofensas de toda la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos juntos todos esos pecados no son nada más que una gota nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia cuando uno se arrepiente cuando uno se arrepiente entonces arrepentidos y si todavía no se has arrepentido bueno vamos a pedirle a Dios en este rosario que nos ayude que nos dé la gracia del arrepentimiento para poder estar bien con Él cuando digo confesarme católicos ustedes saben de qué estoy hablando tenemos que ir con un sacerdote católico a confesarnos es Dios quien perdona los pecados sí a través de su instrumento el sacerdote católico así es que tenemos que hacer una examinación de conciencia profundo y vamos a sacar si hay algo que todavía no has sacado por ahí si hay algo que todavía está atorado por ahí y simplemente no has podido confesarte confiésate confiésate ante Dios todopoderoso con un sacerdote católico y cuando ese sacerdote cuando ese sacerdote te dé la absolución hombre nuevo y empiezas otra vez y a partir de ahí confesión frecuente porque seguramente hay alguno de ustedes que lleva sin confesarse años años 10 años 20 años tal vez o muchos años más bueno pues llegó la hora ya es hora de irte a confesar te llegó la hora ve a una parroquia ve a a la iglesia más cercana pide cita con un sacerdote dile que te ayude a hacer una confesión general muy importante esto que te ayude a hacer una confesión general que te dé un librito o compra un librito de cómo hacer o aquí en internet métete a internet cómo hacer una confesión general con un sacerdote católico y ahí te va a salir ahí te va a salir y haz tu examinación de conciencia profundo para que no se te olviden tus pecados apúntalos ponle ahí una clave pon ahí algo para que no se te pierda porque si te pierde imagínate el escándalo el escándalo entonces algo que tú guardes bien ponle ahí el nombre de algo con no sé colores lo que tú quieras poner pero escribe saca todo es como ir al doctor y te duele la espalda te duele el estómago la rodilla y te dice ¿qué tienes? no pues nada aquí me duele nada más la uña es todo no pues si no le dices me duele todo y tienes que enseñar tus heridas para que el doctor pueda sanarte aquí es lo mismo en sentido figurado pero es más real que eso todavía es Cristo mismo perdonándote con su preciosa sangre purificándote es Cristo que te perdona en el sacramento de la confesión con el por medio del sacerdote que es su instrumento entonces confiésate llegó la hora llegó la hora vas a ver qué bien te vas a sentir y qué bien te va a ir y tu vida va a cambiar entonces no comulguen si no están confesados es un pecado grave no comulguen si no están confesados no ir a misa los domingos es pecado mortal cuidado con eso de no voy a misa el domingo y bueno voy el próximo domingo no puedes comulgar no debes comulgar es pecado grave no es que no lo sabía bueno no lo sabías ahora ya lo sabes no lo hagas ve con un sacerdote y haz las cosas bien hagamos las cosas bien vida hay una vamos a aprovecharla vamos a hacer las cosas bien y vas a ver qué bien te va a ir y no hablo bien de éxito mundano hablo del bien espiritual del del buen vivir de vivir bien internamente en paz y tienes y tienes un método increíble o sea tenemos una estructura increíble tenemos una disciplina espiritual que si la seguimos vamos a estar bien vamos a estar bien te caes te levantas te vas a confesar comulga todos los días si puedes y confiésate frecuentemente fíjense que fíjense que en la película la que vamos a filmar en Marruecos y en en Malta viene la escena de la anunciación entonces Dios mediante vamos a poder rezar los misterios gozosos viendo la película Saving Joshua salvando a Jesús y una de las escenas más poderosas es la anunciación en esa película vamos a a recrear la anunciación quiero también pedir por esa película para que ya encontramos a la Virgen María hemos encontrado a la persona la actriz más detalles más adelante pero hemos encontrado a María demos gracias a Dios y vamos a pedir por esa película para que toque millones de corazones cuando salga Dios mediante en la Navidad del próximo año del 2025 ya tenemos a todo el a todo el equipo en Marruecos construyendo sets ya casi terminamos las audiciones para los personajes más importantes y Dios mediante en agosto estamos filmando la película nuestra próxima película bueno pues vamos a pedir también por todos los niños en situación de calle por todos los niños que son víctimas de trata por todas las familias por todos los matrimonios sobre todo por los matrimonios que están pasando por alguna crisis Dios mío yo te pido que les des las fuerzas que necesitan para salvar su matrimonio con tu amor todo es posible todo se sana te pedimos por la paz en el mundo por México por todos los niños mexicanos por todos los jóvenes mexicanos por las familias mexicanas por los abuelitos mexicanos por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda por todos los presidentes de todos los países para que sirvan a su pueblo como Dios manda pido por por todos los que trabajan en los medios de entretenimiento para que para que comuniquen la verdad por nuestros familiares por las benditas benditas almas del purgatorio para que se le ven al cielo puedan ver tu rostro Señor por el alma de mi padre José Jesús Veráster y Previño te pido por mi madre Alicia por mis hermanas por mis cuñados mis sobrinos mis primos mis hijados mis padrinos por ustedes que son mi familia guadalupana por todo lo que escriben en comentarios por sus intenciones por sus peticiones si alguien de ustedes hoy o en estos días perdió a un ser querido vamos a pedir por por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos que ya partieron por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel Señor ayúdanos a encontrar la libertad interior por la conversión del mundo por la conversión nuestra de todos los días por la gracia de la humildad perseverancia pureza castidad Señor ayúdanos a convertirnos en los santos que Dios quiere que seamos que para eso tú nos has creado pedimos por quien más pedimos por el niño Felipe y por sus papás por todos los que me siguen en redes sociales por Julio Astillero que me acaba de entrevistar pido por él por su familia él me comentó que él no creía en Dios yo le dije que Dios creía en él pero bueno hay que ser respetuosos no creo que le moleste que la intención nuestra sea pedir por él y por su familia para que Dios lo llene de muchas bendiciones y toque su corazón de una manera profunda lo proteja de todo mal y a todos los que escucharon la entrevista también pido por cada uno de ellos Dios sabe lo que llevamos aquí guardado en el corazón él conoce nuestras necesidades entonces yo solamente le pido a Dios que nos ayude a todos a convertirnos en la mejor versión de nuestra persona que nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial y sobre todo que nos ayude a convertirnos en las personas que él quiere que seamos ahí no le fallamos ahí no le fallamos que nos convirtamos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos en los hijos fieles que él quiere que seamos bueno pedimos ¿por quién nos pedimos? vamos a pedir por todos los doctores por todos los maestros por los candidatos por el eterno descanso de los candidatos que perdieron la vida aquí en México y por sus familias pedimos por ellos y por todos los que trabajan en el crimen los que se encuentran también trabajando en el tráfico de niños por todas las personas que están haciendo las cosas mal para que se arrepientan de tanto mal que hacen para que se arrepientan de tanto mal que hacen y puedan recibir a Dios en sus corazones nunca es tarde nunca es tarde sobre todo eso para que se arrepientan del mal que que hacen somos una familia todos Dios ayúdanos a reconciliarnos ayúdanos a a estar en ti como leí por ahí un día hace un par de días más bien leí el sufrimiento está en mí hay personas que están sufriendo y esta frase va para ellos repitan ustedes lo siguiente el sufrimiento está en mí pero yo no estoy en el sufrimiento yo estoy en Dios el sufrimiento está en mí pero yo no estoy en él yo no estoy en él yo estoy en Dios yo estoy con Dios récelo todos los días es un arma muy poderosa vete a confesar comúlga todos los días reza el rosario todos los días lee la Biblia palabra viva de Dios palabra viva de Dios todos los días no puedes amar lo que no conoces ese es el propósito del ser humano conocer y amar a Dios muy importante el orden primero es conocer y después amar porque no puedes amar lo que no conoces entonces cuál es el propósito del ser humano primera página del catecismo de la iglesia católica conocer y amar a Dios conoces amas sirves conocer amar y servir a Dios nosotros no estamos aquí para ser cineastas ingenieros doctores políticos esos son carreras nada más son oficios son medios que vienen utilizados medios poderosos que vienen utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad pero no es el fin de nuestras vidas ni tú ni tú ni tú ni yo nacimos para ser maestros abogados repito son carreras esas son medios nada más que vienen utilizados sí claro que se puede hacer mucho bien pero eso pero eso esas carreras esos medios no son el fin de nuestras vidas el fin de nuestras vidas nacimos para conocer amar y servir a nuestro Señor Jesucristo es el fin de tu vida y el fin de mi vida nacimos para conocer amar y servir a nuestro Señor Jesucristo todo lo que no sea eso es una distracción cada quien es libre obviamente cada quien su camino yo les hablo de mi camino porque soy libre y porque son mis redes sociales y porque cada quien puede usar sus redes sociales para hablar de lo que se les pegue la gana estemos o no estemos de acuerdo cada quien puede expresarse de la manera que quiera bueno pues yo en mi libertad yo quiero utilizar estos medios poderosos para hablar de quien amo para hablar de lo más importante de mi vida Jesucristo y el que no le guste no tiene que estar aquí entonces a la fuerza en los zapatos estas son mis redes sociales y yo invito a quien quiera rezar a que se una a este grupo de oración para pedir por la paz en el mundo pero si no crees en lo que creemos los católicos bueno eres invitado para que te quedes aquí obviamente pero a la fuerza nada y si vas a estar aquí solamente para para hacer cosas que no son correctas entonces estás perdiendo tu tiempo porque te estás haciendo daño te estás llenando de odio y estás soltando el odio y no es bueno para ti ni para nadie este es un espacio de oración bueno los quiero mucho familia ya saben siempre agua bendita en sus casas en el buro de los cuartos de sus hijos tengan ahí agua bendita para que tengan este buen hábito de persinarse todos los días antes de dormir y después cuando uno se levanta lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios sonreír estamos vivos se persinan con agua bendita un beso a la cruz darle gracias a Jesús haces tus oraciones y adelante un buen cafecito por las mañanas y a trabajar yo recomiendo el ayuno intermitente el que pueda el que pueda háblenlo con sus doctores pero hay que comer sano hay que hacer ejercicio que más que más que más que más